La recuela de roja 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 ¡Suscríbete! 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 Pairetti, ¿en qué condiciones ganó la carrera usted hoy? bueno, muy buenos días Bueno, no muy bien andaba la caja, la primera y segunda tenía dificultad para entrar. Pero gracias a Dios en algunas curvas la metía, en otras no. Pairetti, ¿cómo se produjo, por qué, si hay un porqué que usted conozca, esa sucesiva alternación con Juan Manuel Bordeu? Bueno, yo a Bordeu lo agarré acá en el pavimento, viento de cola, y el auto de él, viento en contra, o sea, de colón a roja, tiraba un poquito más que el mío. Yo vi que tenía goma más baja, ese sería el motivo. Así que decidí pegarme la cola de él y él me llevaba, así que yo iba cómodo atrás de él. ¿Y después qué hubo? Después de Rojas a Pergamino, íbamos rueda a rueda mucho tiempo y él me iba haciendo señas que tenía un problema, yo no le entendí qué problema era. Y después vi que paró. Embrague. Gracias. Macano. ¿Su nombre y apellido? José María Melzi. ¿Usted vino con el auto de Meditegui? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué la tengo que viajar a Buenos Aires? ¿Por qué? ¿No se ve? No sé, no sé. La verdad que no sé. Ha tenido que viajar a Buenos Aires, urgente y... ¿Así que dónde dejó el auto? El auto lo dejó acá, pasando la llegada. Y él se ha ido a Buenos Aires. ¿En qué viajaba? En el auto de él, particular de él, Mercedes. Gracias. No hay por qué. Hasta luego, cambio. Conti, ¿sabe que perdió por poco la segunda colocación? Bueno, sí, me enteré aquí en el parque cerrado. Sabía que venía peleando el tercer puesto y... ¿Por qué no anduvo más fuerte? Bueno, porque el F-100, pasando de 6.000, 6.100 vueltas, es peligroso a que explote. Así que yo... ¿Y a cuánto andaba usted? Sí, 6.000 con viento de cola. Pero andaba más fuerte el auto. ¿Venía muy fuerte? No, 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 porque en el momento de romperse el motor, veníamos a 5.500 vueltas, porque había mucho viento de frente. Y eso significa más o menos 225 kilómetros por hora. ¿Qué se rompió? Bueno, puede ser que haya habido algún defecto de carburación y se produjo la fisura de un pistón. Se hizo un agujero en un pistón. Gracias.